super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en crystal river un día más de pesca vamos a estar pescando con camarones frizados y con cangrejos de fango a mí me gustan más caer son cangrejos de fango amigos ok como lo saben principalmente por las patas los stone crab tienen las patas rayadas que es la una de las diferencias más notoria ahí está y bueno ese es otro suerte del mundo el que podemos agarrar para ustedes ahí están amigos camarones de walmart frizados vamos a ver qué sale primera caña vamos a ver qué sale pues que se vayan defrizando con la misma agua ahora si llego amigos ahora si llego llego el que estábamos esperando vamos a soltarlo un poquito Ariel coge esta caña mía ven yo creo que es este que está enganchado no si ahí está el primero de la mañana amigos ahora si se formó esa está trabada todavía un rato por aquí o por ahí mismo ¿cómo estamos guayero? ahí está amigos está buenísimo el primero bueno el primero en realidad picó allá pero no no lo pudimos lograr a lo mejor es este que viene cuidado ahí está amigos ahí va Ariel hoy si se lo vamos a pesar este está un poco chico pero se lo vamos a pesar este está pequeño miren este está chico y tiene solo 31 pulgadas 15 libros amigos suéltalo y Ariel 15 libros 15 libros ahí está 15 libros ahí tiene y es pequeñito voy a soltarlo entonces vamos a soltarlo amigos en la misma caña que se me fue hace un rato de aquí entre las cañas por ahí por ahí este está un poquitico más grande sí, sí, este sí está grande no, no, ese anda en la frente larga vamos a ponerle una frente no, 30 y pico de largo oh, 30 y pico de pulgada de peso debe estar 25 libros 22 y las piedras ahí está no, no, no está tan chiquito está chiquitón ¿por dónde lo vas a sacar? por allí por donde yo estoy por donde yo estoy por donde yo estoy lo voy a sacar por allá me quedo más parqueado ese está más pesadito ¿por dónde te vas a ir? espérate que está enganchado vamos síguele el segundo segundo y a mí no me han dado nada ¿eh? ¿qué volá? este sí está allá por las 20 libras y algo se siente ese se siente un poco más pesado pero no como los del otro día no, no, no no, para nada miren el otro era 31 subo un poco más para acá están para acá por el nariz ok ahí más o menos 32 32 y media por ahí está 32 a ver sí 32 sí 32 32 pero se siente como unas 5 libras de diferencia el otro fue 15 vamos a medir da error también ah no ahí está 18 libras y media amigos espérate déjame aquí 18 libras y media ahí está miren que otra animalote miren la mano vamos a soltarlo amigos vamos a soltarlo por ahí otra vez sí es que no hay no hay no hay uy 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 la piedra son es nunca lol dale aire no A ver que este está desmayado. Y ahora sí. Lo ha matado, lo ha matado. Y el pez ni había alado. Y ahora, porque yo la cogí en la mano, este empezó a alar. Vamos a escapar un poco, porque te respeto cuántos renan bien. Estamos con cangrejos. Es un Black Drone, efectivamente. Pero grande. Ni pico, amigos, ni pico eso. Debe estar por la delganta. Cuando están por la delganta se ponen así. Mira, mira, ahí tengo un nudo ahí en el hilo. Sí, amigos, Ariel está pescando hoy con un 20 libras. Por eso hay que tomársela suave, porque si no, no lo va a sacar. Este pez tiene aproximadamente entre 15 y 20 libras igual. Sí, está bien bonito también. ¿Estamos listos? Casi. Este está más grande. Este está más grande. Este no es 20 libras. Este son 25, por lo menos. Vengo aquí en posición. Vengo aquí en posición. Vengo aquí en posición. Estoy haciendo de la suya. Vamos a pasarme para acá. Mira, ala. Venga acá, brother. Mándale. Ahí está ahí. Ah, ah. Está complicada de ala. Dale, dale, no quiero... Todavía tiene energía. Grandísimo el loco. Vamos, primo. Ven para acá. Acomodo, primo. Ya no quiere, no quiere. No lo quiero forzarme, no. Mira, esto está muerto. Este es el más grande de hoy. Eso sí está grande. Ah, vaya. Pero no a los amigos. Ariel simplemente estuvo... Iba a chequear la caña. Para cambiarla y tirarla. Y estaba ahí pegado. Y estaba ahí pegado. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo para usted. Fue con un cangrejote grande, señor. Echa pa'lante. 35. Ahí. 35 por gas. Y no. Sí, esta, mírala aquí. Ah, la punta. La punta, la cola, sí. La punta ya tiene 35, amigo. La punta, la cola. Este es el más grande de hoy. Hasta el momento. Vamos a pesar. Vamos a pesar este. A ver cuánto pesa. Este sí pesa. 19 libras, amigos. Ahí está. 19 libras. 19 libras. 19 libras. Ves que está loco por ahí. O. Miren esto. Ah, ahí está. Sembrao. 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 Un, 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 un planchino. es este, es el bladrón que se lo está llevando a todos está llevando las tres líneas el tercero, el cuarto de hoy, número cuatro y el tercero ya más, yo uno nada más como grandote ya, no mandaba más nada ya somos, ya somos ya somos se queda la cámara que está limpia ya el mío salió sucio más vino fortuno, ustedes no lo conocen no, 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 normal, normal a mí es une victoria de los otros no están saliendo colosales está pesado este está más grande ariel si el de la más grande si 35 estaba el tuyo como tabla número 4 amigos 35 el de ariel más o menos iguales 35 pulgaditas amigos ahí está suéltalo 22 libras miren 22 libras y media 22 libras y media y ya los medios ciego ahí se va ahora si aquí sí está amigos aquí sí está yo quiero que Alan coja los pescados también en la orilla mira que ya de nuevo está por allá no, este sí está está macizo bueno, ya he subido 4, entonces 3 ya he subido este está heavy abre un poco aquí en la orilla tienes un nudo tú también una línea o un poco wow, está grande este sí está macizo igual más o menos como las 20 libritas por ahí 20 libritas pero este está más grande no, en debe sender es a la red de verdad, tengo que probar ahí más o menos o sea, 36 36 pulgadas esta, amigos vamos a pesarlo para ustedes la regla entera 23, 22 de 22 y media a 23 ahí está está pesado está pesadito aguante ahí está, amigos ahí está vamos a soltarlo también tengo que ir sí, puedes mantenerlo pero nos dejamos ir sí sí, también hay más profundidad allá o sea, es más profundidad y a ver se va mejor ahí dale, acelera 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 que te queda si, eso es uno de ellos si, si, si es un black drone es un black drone está tremendo es cabezoso si, eso mismo es tranquilo, tranquilo no te desespere sí, cogelo con calma pescadito no es un black drone es un black drone mientras que tú lo veas a él cuando no cabecee tú le metes cuando cabecee no le dé dale, ahí está ya se empezó a cansar dale, suave ya se es tuyo no te desespere ya cuando la ve que él se sube dale, dale, dale no lo dejes no lo dejes bueno, es que está alante sí dale, dale ahora si viene de espalda si viene de espalda el cabrón míralo para el otro lado pon la barra para acá dale, dale síguele bombeando para acá síguele tú síguele tú mira, mira para arriba ahí, para arriba ahí suave, suave suave ya ahora en este momento suave tráselo por aquí mismo ven por aquí por aquí mismo lo vamos a sacar por aquí vámonos para afuera vámonos para afuera bueno, bueno vámonos para afuera mira este ve caminando ven chale para acá ahí está mi hermano y este es el más grande de hoy mira ese mira para ese es enorme bien grandote ese está enorme enorme para acá para adelante unas 38 pulgadas 36 y 2 37 y media 38 38 pulgadas 38 pulgadas buenísimo está vamos a ver no, yo no sé suéltalo ya 26 libras 27 espérate, espérate se reviró se reviró la pesa me merece la pesa 26 27 libras 27 libras mira eso ahora sí a ver ahí está Héctor ahí dale bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle un like hoy salieron ¿cuántos ladrones? 6 un rojo también y uno de Héctor el socio 7 7 el del socio fueron 7 el rojo que sacó también Ariel y un tiburoncito y un tiburoncito que el tiburoncito si no lo vamos a comer los quiero amigos ¡Gracias!